Aso Telco Telco ya se prepara para la temporada de fin de año, tan solo hay preocupación en la cobertura total de servicios públicos por el volumen de visitantes. Operador turístico denunció ante las cámaras de Teleíslas News que hay acumulación de basura en espacio frecuentado por turistas. Reconocido artista del archipiélago encontró su moto incinerada en la madrugada del sábado. Pasaporte convencional perderá validez mundial, a partir de mañana solo se podrá viajar fuera del país con el pasaporte de lectura mecánica o con chip. Y en deportes, escuadra de Jij disputará la gran final del campeonato de fútbol Copa La Amistad. La Amistad.